¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2649 de Atracción Verde y Negra. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir. Muchas cosas para compartir que tienen que ver con este presente de Chicago después de la derrota ayer frente a Brown de Puerto Madryn. Una derrota... yo le digo mi sensación personal. Usted sabe que a esta altura... A mí me dolió más la derrota ayer frente a Brown de Madryn que la de Flandria. Porque ayer sí me pareció ver un equipo sin espíritu, un equipo derrotado, un equipo resignado. Entonces eso es lo que a uno le duele. Después uno entiende todo. Y por eso, desde la asunción de Perazo, que estamos tratando de respaldar este momento, que no es fácil, que es complicado, que es crítico, lo que no quita, obviamente... Digo, el respaldo tiene un límite. El límite es actuaciones como la de ayer. Digamos, hasta ahí está todo bárbaro. No se puede... Me da la sensación, en una estancia decisiva, más allá de las bajas, las dificultades y todo lo que nosotros venimos hablando y sabiendo lo que es el tema de esta situación de Chicago, de lo futbolístico. Y que, repito, cada cosa que hemos dicho, la hemos dicho en su momento. Y que hoy el club llega a esta situación por los optimistas y los responsables, como lo marcaba ayer en las redes sociales. Y a veces hay que darle un poco más de bola a los pesimistas, entre comillas, que tienen un poco de sensatez. Por eso digo, hoy estamos dependiendo de lo externo, porque ayer realmente el equipo no dio respuestas, pero lejos estamos también de apuntar. Más allá de que no me... Repito, es imposible respaldar una actuación como la de ayer. No, no... Digamos, más allá de la derrota. Y de última, más allá si te toca descender. Porque la verdad que... Y yo hago este comparativo y veía ayer a Flandra, se metían de cabeza en el arco de San Martín y Tucumán. Se llevaban por delante al tipo que se le metía encima. Entonces uno ya a esta altura, la pretensión es esa. La pretensión es, llévate por delante a que tengas a tu rival, dame una señal de que querés dar vuelta esta historia, más allá de que después se pueda o no. Hubo una gran tarea de nuestro compañero, amigo, subversivo, Diego Polaco. El apellido nunca me sale de Diego de Campana, que estuvo en Madrid, y después vamos a estar charlando con él. Después de la tanda vamos a estar charlando con él. Tenemos... Hoy juega, la verdad que le hubiéramos hecho la cobertura mucho más, quizás con mucha más importancia, porque hoy se juega el superclásico del ascenso en senior, porque Chicago enfrenta el boys en San Lorenzo, y vamos a estar con la cobertura porque Marco Castro está desde Bajo Flores. O sea que tenemos de todo para compartir con ustedes. Esta es la presentación, y un poco de la introducción de la sensación que me dio Chicago ayer en esta situación crítica. Sí se dio una cuestión que tiene que ver con la derrota, creo que en 12 minutos, 4 goles le hizo Instituto Gimnasia de Entre Ríos, de Gualeguaychú, por lo cual este equipo que debe quedar libre la próxima fecha, se complicó bastante. Hay un montón de resultados, digo que también han jugado para Chicago, y esto realmente alivia un poco lo que es una... No es consuelo, digo, sí en cuanto a lo que puede llegar a ser una salvación del descenso, pero nos gustaría que el equipo también nos dé alguna respuesta dentro de la cancha. Señores, vamos a ir a la primera tanda en la Atracción Verde y Negra. Estamos con John a tener los controles porque tenemos muchas cosas para compartir y no queremos perder un minuto. Por eso vamos a la tanda y a la vuelta nos estamos comunicando, para lo que tiene que ver con el comentario, algunas apostillas desde Puerto Madryn con nuestro compañero Diego de Campana. Seguí con nosotros. Estamos compartiendo Atracción Verde y Negra. Hemos ido aquí en Atracción Verde y Negra. Y lo tenemos del otro lado. Estuvo en Madrid. La verdad es que estuvo a la altura de las circunstancias mientras se está calibrando nuestro compañero Jonathan. Lo tenemos del otro lado. ¿Estás ahí, Diego? Sí, acá estoy. ¿Cómo te digo? Diego, polaco. No, Diego, Diego, Diego. Diego, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Gendrulec. Gendrulec o Gendrulec. Sí, de cualquiera de la compañía. Bueno, el polaco Gendrulec. Diego, que ayer estuvo en Madrid, observando a Chicago. La verdad que enalteció Atracción Verde y Negra, la cobertura que hizo. Después nos va a estar dando una mano en el podio, en todo lo que tiene que ver con el comentario del partido. Nosotros de acá vimos algo. Y creo que por lo que hablamos con vos, coincidimos un poco en que quizás esperamos más de Chicago. ¿Es así, Diego? Sí, ante todo, buenas noches para vos, para toda tu audiencia. La verdad que soy uno más de todos ellos, de toda la audiencia que te seguimos todos los días. Así que también para mí es un orgullo estar hablando con vos. Sí, Chicago ayer no dio respuesta, no estuvo a la altura del partido. Y lo más preocupante, que Chicago tiene vida por los resultados de los demás. Y Brown no hizo, no fue un equipo que lo atosigó a Chicago y que lo pasó por encima. Pero bueno, no le encuentra la vuelta a Chicago y lo más preocupante es que no tiene respuesta anímica. Como vos decías en la introducción, los demás que pelean con nosotros en la parte baja, uno por ahí no tiene respuesta futbolística, pero encuentra otra respuesta a los otros equipos. Chicago no, Chicago no tiene los brazos caídos. Es verdad, la sensación de ayer fue muy fulera. Fue fea de afuera. Y a diferencia de, no sé, equipos hasta con más limitaciones, quizás, que Chicago volvó. Y si uno ve, se da la cabeza contra la pared y no le sale a hacer dos pases seguidos. Pero vos ves que tienen otra postura ante la situación. Como amerita también la situación, que es una situación límite, deportivamente hablando. Sí, y como te decía, Brown era un equipo que más allá de la posición en la que se encuentra, no es un equipo que le sobran recursos, que se le caen los anillos futbolísticos y que te tiró todo un arsenal y no te dejó hacer nada. No, no. Y Chicago, así todo, era un equipo tibio. Era un equipo tibio que, que si vos te ponés a contar las situaciones que tuvo, fueron una de Ávalo en el primer tiempo y una en el segundo que también se ensucia un poco y el tiro libre de Cristian Gómez que, bueno, el arquero va para ese palo y la saca. Pero después no tuvo, no tuvo, y no tiene generación de fútbol, no encuentra, no encuentra buen funcionamiento ni en el medio, ni arriba, ni atrás, ni en ninguna de todas las líneas. A ver, vos, ya dos veces, digo, una vez lo repetiste, digo, pero mencionaste dos veces el hecho de que Brown de Madryn tampoco, digo, se mostró un equipo aguerrido, un equipo que le salió a comer el hígado a Chicago y ni siquiera eso, digo, permitió una reacción del equipo. Claro, mirá, eso uno. Y segundo, yo también quiero ser honesto con esto que te quiero decir. El otro día lo vimos a Chicago muy mal con Flandres. La verdad que lo vimos muy mal, ¿no? Y de hecho, justamente, fue un resultado catastrófico. Entonces yo cuando vi la formación inicial de Chicago, yo ahí donde quiero ser honesto, y dije, la verdad que le quiero dar la derecha al técnico, porque cuando vos mirabas el dibujo de Chicago antes de empezar el partido, era claramente con cuatro defensores, dos volantes de contención y había tres más adelantados, que son tipos que por lo general con generación de fútbol, tanto Alexis como Vomito o como Banduncio, dijimos, bueno, por lo menos lo vamos a atacar. Lo vamos a tener un poco más. Con lo cual yo la lectura del técnico la veía como correcta. Bueno, nos dedicamos los primeros 25 minutos del partido a tirar todos los pelotazos. Obviamente, con esas tres características de esos jugadores, nunca íbamos a ganar de arriba. No, y acá, digo, me detengo a lo que vos decís, creo que coincidimos. Y lo marcamos ante el partido. Nos parecía hasta sensato la lista de convocados. No coincidíamos con lo de Núñez, no vamos a coincidir nunca. En el caso nuestro, personal, en el caso mío, digo, salvo la convocatoria de Núñez, digo, no había mucho más. Y creo que se vio, se puso en cancha lo que se creía que era lo mejor. Y sin embargo, no se vio reflejado para nada lo que pretendía, mínimamente, lo que pretendía Perazo. Y vos lo confirmás, estando en la cancha. Mira, que si vos me decís el planteo inicial después de cómo se dio el partido, yo no tengo ninguna duda de que a mí me gustaba. Yo decía, bueno, por lo menos lo vamos a ir a atacar, vamos a intentar jugar, porque son gente que, Gomito y Alexi, por lo general son tipos que tienen la pelota y que la tienen y que saben qué hacer con ella, se la pasamos pasando por arriba. Imposible jugar. Imposible jugar así. No tuvimos a la altura de ninguna manera. Con lo cual se nos hizo muy cuesta arriba. Imagínate si al rato encontrás un gol, que el gol también vino medio sucio también, porque lo que pasa es que viene de una jugada media rara y la pelota queda fuera del área y bueno. Parecido al gol frente a Instituto, donde vos también estuviste presente ahí con Marco, el gol frente a Instituto fue bastante parecido por abajo de Requena. Un Requena que tampoco está a 10 puntas, hay que decirlo. Yo creo que en esta tuvo menos participación. No, no, no. Está claro que no. No había mucho que hacer cuando salió la pelota. Sí. Pero fue un pelotazo de afuera. O sea, te digo, Brown no era un equipo que nos acechó y no nos dejó hacer el juego que nosotros habíamos planteado. Sino que Chicago está jugando más contra Chicago que contra los demás rivales. Eso no hay ninguna duda. Y tú, a ver, tu percepción, digamos, vos me contabas, cancha chica, se veían muy cerca las caras, hasta se escuchaban algunos diálogos dentro de la cancha. ¿Qué percibiste de los jugadores mientras transcurría el partido, cuando terminó, los semblantes? No, yo ayer, te voy a ser franco y lo que te decía, yo lo único que quiero rescatar ayer, que no estamos hablando a nivel futbolístico, sino a nivel un poco más temperamental, este hijo, que con todas sus limitaciones, el tipo mete la pata, va, choca, digamos, es una cuestión temperamental. No estamos hablando futbolísticamente, estamos hablando de una cuestión temperamental. No, 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 y bueno, pero hay instancias en donde lo temperamental pasa a ser fundamental también. Sí, sí, y más cuando ves la otra parte del equipo que no tenía nada temperamental. ¿Vos creés, y debo esta pregunta, te aprovecho, porque aparte yo sé que vos sos hombre del fútbol, sos hombre de fútbol, con muchos amigos en el fútbol, que te quieren mucho también, muchos amigos importantes, pero sobre todo buena gente. Desde el punto de vista futbolístico, ¿vos creés que con el partido de ayer no da para más el tema Gioda, el tema Núñez? Digo, uno tiene una posición tomada, no sé si vos la tenés, el tema de algunos jugadores que evidentemente a esta altura y faltando dos fechas ya da la sensación de que no van a dar más respuesta, ¿no? No, yo creo que hay algunos jugadores que no van a dar más respuesta, yo estoy convencido de eso, y más porque uno tiende a pensar que en los momentos calientes lo mejor es poner a la gente con experiencia, lo que pasa es que hay gente que no le da el físico directamente, a mí sinceramente lo digo, obviamente el tema Núñez es el paladín de la gente de Chicago hoy, porque la verdad que no está. Y porque creo que es el símbolo del equipo un poco. Exacto, un poco termina siendo el símbolo del equipo, termina siendo él, pero creo que hay otros muchachos que tampoco están a la altura físicamente, y obviamente también la parte... Yo dudo... También juega, ¿no? A ver, desconociendo la lesión de Gioda, por ejemplo, crónica, que evidentemente hasta se nota a veces la forma de correr, yo no sé si Gioda va a seguir jugando al fútbol profesional después de su paso por Chicago, es una sensación que uno tiene. Es un jugador que le cuesta muchísimo retroceder, es un jugador que le cuesta muchísimo, es un tipo que se siente muy cómodo cuando la pelota va por arriba, muy cómodo, es un tipo que tiene un porte muy grande, y cuando la pelota va por arriba, al 9 lo machuca todo, porque la verdad que es un tipo que tiene mucha experiencia, ¿no? Y va muy bien arriba, para cuando la pelota va por abajo y el campo se abre, es un tipo que sufre, la verdad que sufre. Es que este campeonato ha sido un verdadero padecimiento en general, ¿no? Para todos. El tema de que Chicago no juega los partidos, sino que lo sufre, eso también me parece que... Sí, pero es una discotomía, tenemos una discotomía en el plantel, porque si Brondino no juega por el físico, Núñez sí lo juega, entonces, digamos, a ver, tenemos un problema, digo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Excluís supuestamente, excluís a Brondino, porque no está físicamente, o está excedido en algunos kilos, y de pronto juega. Claro. A ver, la pelota de los dos centrales de Chicago tiene que salir disparada, tiene que salir disparada, porque una vez que se acomodan los dos, sale el pelotazo, sale el pelotazo, no puede salir una pelota clara de ahí, porque, ya te digo, el físico se siente no solo cuando marcás, cuando jugás también sentís la parte física. Bueno, está, digamos, es difícil, estamos con vida, digamos, gracias a que los otros equipos, digamos, hay muchos equipos, como el caso de Instituto, el caso de la victoria de Darmine, frente a Mitre, habrá que ver que, digo, algunos resultados más, pero Chicago sigue con vida, gracias a eso, lo que le da la posibilidad, sumando tres puntos, casi mantener la categoría, pero, sinceramente, a uno también le gustaría que hagamos algo nosotros también. Sí, por eso te digo, a ver, a mí, por un lado me deja tranquilo, por un lado me deja tranquilo, el hecho de no depender de los demás, porque también, imaginate, que si dependiendo de vos mismo, no das respuesta, imaginate teniendo la cabeza en otra cancha, teniendo la cabeza en otra cancha, puede ser hace mortal, para nosotros. No, por eso yo creo que, ojalá podamos resolver todo en matadero el próximo fin de semana. Yo creo que con un volantazo, y por lo menos con cambiarle la cara al equipo, y tener otra actitud, yo creo que es posible. ¿Cómo lo viste a Perazo en el banco? Sí, ojalá, ojalá. Pero ¿cómo lo viste a Perazo? Digo, ¿lo viste a Perazo en el banco? Sí, a Perazo te quiero ser franco, yo a Perazo en los primeros minutos, cuando veía que la pelota volaba demasiado por arriba, yo esperaba, esperaba un grito, esperaba una puteada, ¿viste? No la vi, no la vi. Y cuando se intentó acomodar, ya fue tarde, porque ya teníamos el 2 a 0, y ya te digo, también fue un, si vos mirás el 2 a 0, de ellos no vas a encontrar muchísimas jugadas de goles, Tampoco. No. El segundo gol viene por una mala salida de Achucarro también, que le queda el 9, y tampoco tiene mucho para hacer requena, porque le cambia el palo. Algo displicente, se lo vio Achucarro en esas jugadas, por lo menos nosotros de acá a la distancia, no sé, en la cancha, pero... Sí, se había cometido una mala salida en el primer tiempo, que dejó la pelota corta, y creo que fue Gonzalo Micelli que le hizo falta a uno al lado del área, y viene un tiro libre, creo que también Patio Rizzo, y esa fue la segunda mala salida, y la fuimos a buscar adentro. Con lo cual estábamos ahí, estamos en la mala racha, pero a su vez estamos con malas decisiones, y bueno, nada, cuando ya vinieron los cambios, los cambios fueron... No tenemos en el banco la solución, está claro que no tenemos en el banco la solución, y encima, lo ponemos a Núñez... A ver, cuando hablamos de solución hablamos... ¿Qué carecía el equipo? El equipo carecía... Digamos, el equipo no tuvo un máster en cancha, un tipo con despliegue, cambio de ritmo, no lo tuvo. Claro. Y en el banco tampoco lo encontrabas. No, pero si vos encima lo ponés a Núñez, yo digo, dale una función, por ahí, no sé de qué lo quiere usar tampoco, ¿me entendés? Por eso te digo... No, la verdad que no se entiende mucho. Yo le reconozco sensatez a Peralt, por ahí los cambios de él, o el cambio de él, me cuesta entenderlo. Está claro, a pedazos, hay más que yo, en personal, hay más para agradecerle que para reprocharle, pero es algo que no se llega a terminar, desde el punto de vista futbolístico, no se puede llegar a entender que siga incluyendo a Núñez, o que sea una opción de cambio viable, sin tener, sinceramente, una posición fija en la cancha. Claro, porque encima, si vos lo ves, a él, a él el cambio, creo que el cambio de él, porque hace el doble cambio, ¿viste? Él entra Quiroga y Núñez, y sale Miseli y Cristian Gómez, o sea, vos entendés que ahí, que él va a ir a jugar a la posición de gomito, claramente, no está para jugar en esa posición tampoco, ¿me entendés? No está para jugar después. No, por eso te digo. Es un agregado. No, por eso te digo, no está en condiciones de jugar, entonces, darle eso, yo digo, Perazo, no sé qué estará buscando con ese cambio, ¿me entendés? La verdad es que a Gonzalo, Miseli no lo vi mal tampoco, la verdad es que no lo vi mal al chico. Es un pibe con pocos minutos en cancha, que uno le ve proyección, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el equipo no lo acompaña tampoco para que el pibe juegue tranquilo, ¿me entendés? No, está claro que no es el mejor momento, está claro que no es el mejor momento. Es el mejor momento. Si te digo que lo vi mal, te mentiría, no, no lo vi mal al chico. No. La verdad es que a Gonzalo lo vi bastante bien, pero, pero, ya te digo, tiene una, es un jugador de marca, jugaba un poco más atrás, que te dijo, la verdad es que, claro, al momento de romper el partido, uno de los dos tenía que salir. A ver, te pregunto, digo, dame algo que hayas percibido, que hayas visto en Madrid para aferrarme, ¿algo positivo? Nada, no me gustó. Perfecto. Nada, no me gustó. Está perfecto. Nada, no me gustó lo que dice, para nada. Así que, evidentemente... De lo que te podés aferrar, si te tengo que decir algo de esto, que no es bueno, es que peor que lo que se jugó ayer, no se podía jugar. Espectacular. Ese es el título. Peor de lo que se jugó, no se puede jugar. Bueno, digo, espero que nunca te dediques a comentar fútbol, porque... No, realmente lo hacés muy bien. Impecable el pantallazo que nos dice. Solo un aficionado. No, 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 del partido, impecable comentario, no sé si hay alguna cosa de color extra futbolística que te haya tocado vivir. No, no, la verdad que... La verdad es que la amargura de Chicago me parece que no te dejó disfrutar nada. No, no te deja disfrutar. Y yo te lo comentaba el otro día y te lo comentaba hoy, también en algún momento, en un pasaje que nos hemos intercambiado algunas palabras. Sí. La verdad es que ninguno de los dos climas que nos tocó vivir de visitante, como te decía, tanto en la cancha de institutos como ayer, no eran partidos que... Digamos, no estábamos en la cancha San Martín de Tucumán para que vos te dé una idea de lo que te quiero decir. Que generaban presión. Con una canchallera que era un hervidero y que el otro equipo te atacaba a los 90 minutos y vos decís, sí. Me mataron, ¿me entendés? No pude hacer nada. La verdad que el clima de ayer era un clima familiar, te diría, ¿me entendés lo que te digo? De hecho, vos me contabas que tomabas mate con un hincha de Brón de Madrid. Claro. ¿Me entendés? O sea, ese es el clima que había. Distendido. Esto es lo que a uno le da también un poco de bronca cuando lo vivís desde ahí. Porque vos, el partido era un partido que no era esa presión de una cancha complicada donde lo tenés pegado al alambrado y tenés 25.000 personas que la tenés rugiéndote en el oído todo el partido. No. Ir al Kempe con instituto había 4.000 personas. Es mejor que ir a la cancha de instituto. Brillante, Diego. La verdad, la cobertura es brillante. Un placer hablar con usted, como siempre. Porque soy un oyente más. No, no. Hiciste, la verdad que, como te decía, la acreditación la ha enaltecido la Atracción Verde y Negra. Excelente laburo. Te agradezco infinitamente. No, al contrario, Diego. Bueno, nos estamos viendo y esperando para juntarnos a comer todo el grupo. La sensación que tenemos es que no podemos, a nosotros no nos nace brindar cuando el equipo o Chicago está pasando por esta situación. Y no, como usted decía, el día que nos juntemos vamos a tener que llevar de Patagina si es antes del torneo. Sí, totalmente. Diego, te mando un abrazo grande. Un saludo también a la familia que sé que la banca mucho. Te mando un abrazo grande. Gracias por el esfuerzo que hiciste y brillante la cobertura. No, por favor, siempre seguir a Chicago es para nosotros un placer. Así que, un abrazo grande. Ahí está, señores. Desde Campana, llegado de Madrid, no sé si yo no te lo opino a lo mismo. Excelente comentario. Excelente, claro, conciso del polaco. ¿No te lo trae a los Fajores? ¿De Madrid? ¿Están los puntos de ballena ahí? No, no sé. Señores, nos vamos a ir a la segunda tanda en la atracción verdinegra después de este, nada, de estas precisiones del polaco. Y cuando regresemos va a estar Marco Castro desde la cancha de San Lorenzo para lo que tiene que ver con el senior, porque a las 21 horas está programado Chicago Boys, el superclásico del ascenso versión senior y ahí está Marco Castro. Vamos a la tanda y cuando regresemos nos comunicamos con él. Temazo, estábamos hablando y hoy Jonathan está inspirado en la musicalización. Señores, después, estoy viendo los comentarios sobre el comentario de la redundancia y les quiero decir que Diego, el polaco, es contador, no es periodista, pero ha sido brillante el comentario que ha hecho del partido y ya tiene repercusiones. Nos vamos derechito, cancha de San Lorenzo, estadio de San Lorenzo, seguramente una de las canchas auxiliares. Ahí está nuestro compañero, el co-conductor del programa, el señor Marco Castro, a quien saludamos, Marco, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Nacho, cómo estás? Un saludo para vos, todos los que te acompañan ahí y bueno, a la audiencia de Atracción Verde y Negra. Bueno, escuchá la grabación y comentario de Diego, perdí. Un clásico, ¿no? El señor, Chicago va a jugar contra el hoy y bueno, estamos ubicados en el vestuario. ¡Qué linda! Falta poquito ya para que comience el partido y bueno, si te parece, vamos con algunos testimonios. Pero le pido, por favor, a ver, quiero escuchar a algunos de los amigos que están ahí que van a representar a Chicago. Bueno, si te parece, vamos a hablar con las figuras del equipo con el bajo Wittu Ruzal. El basquito, fenómeno. Unas palabras, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá esperando el partido, tranquilo. Un partido que, tanto en primera, en reserva, en lo que sea, siempre significa mucho para Chicago. Sí, significa mucho más para muchos de los chicos que estamos acá, que hicimos inferior en el club, que somos del club de chiquito, así que es una oportunidad linda para jugarlo. Hace poco se jugó un partido en reserva, ¿no? Que terminó, terminó mal, terminó de una manera poco, la verdad que lamentable. Y bueno, los dos clubes están en la misma situación, peleando por conservar la categoría. ¿Juega un poquito eso también en la actualidad de los clubes? No sé, la verdad yo no estoy muy metido en lo que es la primera y eso. Me estaba comentando Carucha lo que pasó, una lástima, porque los chicos no tienen nada que ver, pero bueno, hoy es un partido aparte, un clásico, que sería bueno que lo ganemos nada más. Y en el torneo ustedes vienen bien, de golear a Chacarita, otro clásico, la fecha pasada, un empate, vienen en buen ritmo. Sí, empezamos bien el campeonato, ojalá que sigamos así, el grupo está bien y ojalá que podamos ganar hoy, que ganar un clásico te da mucha confianza para lo que viene. No, gracias, está bien. No, de nada. Ahí estaba. El Vasco, el Vasco, escuchame. Voy a hablar con delegado, con Maxi Giza, Maxi Zapata, perdón. Maxi, te agradezco que me hagas traír. Ahí lo sigo. Poné el teléfono a alguno de los muchachos que están ahí, a ver si podemos charlar. Bueno, te agradezco otra vez, Maxi. Seguimos moviéndonos. No, se tranquilo. No sé si me estás hablando, gracias. Sí, sí, te estoy, escuchame, te estoy diciendo, está saliendo bárbaro, salió bárbaro el Vasco de Zunruzada, una de las figuras del señor de Chicago, está intacto el vasquito. A ver, ahora viene la arena, ¿te parece si la escuchamos? Dale, dale, dale. Estamos escuchando. La arena del señor. 4-2-3-1. Los muchachos en el vestuario antes de enfrentar al Boise. Juancito Huerta va a estar jugando también. 2-5, después ustedes por un tema cómodo, por izquierda, por derecha, eso, hablanlo con Lucas, ¿ok? Lucas, por derecha va a Diego Ventrón, en esa línea de tres. El Ventrón, bien, uno de los mejores. En el medio, ahí, tratando de asociarte con Juancito Huerta y con Lucas, un poco, si va a generar el juego, hoy ya se lo dije, te trajo, entonces, que tiene que generar. Qué buena charla esta, ¿eh? Y ayudémosle al Vasco, vamos a darle la pelota, vamos a meterlo en el partido, el Vasco, el Vasco es desequilibrante. Carucha Fernández de 9, el Vasco de enganche, Ventrón en el otro extremo, lindo equipo. Y allá arriba. Charla técnica es esta. ¿Listo? Ese es el equipo. Y después, bueno, muchachos, a muchos de ustedes, la verdad, he tocado jugar, albina la arenga, escuchen. Es el clásico, ¿qué le voy a decir? A quienes se pueden jugar, tengo la verdad que, una suerte, a mí, yo soy de Chicago hasta la médula y nunca lo puedo jugar, y, nada, yo creo que hoy las palabras van a sobrar, ¿eh? Tenemos que ganar las pelotas de vida, tenemos que ganar arriba, tenemos que meter, tenemos que ayudar a los palmeros, que la sede no importa, volvemos, recuperamos, ¿eh? Y estos partidos, muchachos, creo que les tenemos que agradecer a la vida, al fútbol, a la contorte y cosa, porque, ¿saben qué? Hoy, con la edad de nosotros, 40, 40 y pico de años, poder jugar el superclásico de la B, creo que no es para cualquiera. Piel de gallina, ¿eh? Estamos acá adentro, así que vamos a hacer con todo, vamos a hacer con todo. Tremenda la lenga, ¿eh? No sé si se escuchó, la palabra que es piel de gallina, nadie. No, justo, mirá, no lo estábamos escuchando, pero la misma frase, la misma frase, impresionante, Marco, la verdad que esto, esto que acabás de reflejar, pasa en cualquier vestorio, antes de un clásico, estos muchachos son jugadores de fútbol, y lo sienten de esta manera, y lo disfrutan de esta manera, la verdad, emocionante realmente, la charla, que primero fue charla, y después fue arenga, ¿quién la dio? ¿lo identificaste? Bueno, ahora los muchachos están saliendo, Juancito, un par de preguntas, estamos para Atracción de Reyes, Saludos de parte de Nacho, mandale. Y bueno, sensaciones de estar en la... Sí, está Nacho, ¿querés hablar con él? Nacho. Hola, Juancito, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, recién escuchábamos la arenga, piel de gallina, ¿eh? Mirá que... ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire, en vivo estamos, Juancito. Eso es un grande. Si vos sos un amigo, te queremos mucho, Juan, así que, me imagino que disfrutando, la previa de este partido, en la previa de este partido. Sí, sí, yo llegué medio justo, te voy a decir acá, tu amigo, llegué medio justo y la verdad que estoy disfrutando de esto, vos sabés que siempre que nos llaman es lindo sumar y va para estas causas. Bueno, Juancito, estamos comprometidos a tener una charla acá, en el programa, ¿eh? Una charla, firme, ya nos vimos en el local de Machi, ahora al aire, bueno, me tenés que invitar, hermano, dale. Señor, tengo su teléfono, está comprometido, ahora sabés que estamos pasando un momento con Chicago bastante bravo, pero queremos tener una charla de fútbol con vos, y que nos cuentes, o que le cuentes a la gente varias de las vivencias que has tenido en el fútbol, que la verdad que son encantadoras para el futbolero, que les pueda disfrutar, más allá de las que tuviste en Chicago, que son muchas. Dale, Nacho, siempre es un placer hablar con vos, y bueno, cuando me llame voy, dale. Un abrazo grande, Juan, ahí estaba Juancito Huerta, ¿eh? Abrazo a todos, cariño. Otro amigo que nos ha dejado el fútbol. Un fenómeno. Bueno, la gentileza de los muchachos que me dejaron compartir esa arena, la charla muy... Vos sabés, Marco, te digo algo, Marco, esto es un... Yo estoy dando rumbo al campo de juego. Esto es un... Te digo algo, Marco, es algo... Bueno, como ya lo dijeron. Sí, pero digo... Así que, bueno, en un rato confirmaremos formaciones. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Así en limpio, vía redes sociales. Y bueno, esperemos ganar, Nacho. Sí, sí. Yo quiero ganar, ya sea en el senior, reserva, inferiores, primera, lo que sea, pero Chicago tiene que ganar hoy. La idea era salir de allá hoy, todo el programa, pero bueno, es excelente la cobertura, Marco, hemos vivido lo que fue esa charla, hemos tenido la palabra de Juancito Huerta, en instante Chicago el Boy va a estar toda la cobertura de parte de Marco Castro, excelente, de la cancha de San Lorenzo, Marquito, y gracias a todos los muchachos, gracias a Maxi, porque siempre tiene una diferencia con nosotros. Sí, la verdad que Maxi es un genio. Bueno. Siempre está bien predispuesto para nuestro trabajo. Bueno, Marco, lo que es un poquito de aire, un oasis esto, en este momento de Chicago, haber disfrutado de esta previa de Chicago el Boy, en senior. Bueno, no sé cómo estás vos de tiempo en el programa, pero no sé, ¿alguna pregunta, algo? No, estamos, nos faltan algunos minutos, contame si hay público, si se acercó gente, sabemos que el paro de Bondi a lo mejor complicó, si hay gente del Boy, gente de Chicago, si se juega en cancha auxiliar, redondéame eso en algunos minutos y ya vamos cerrando. Estamos en la auxiliar número 2, si no me equivoco, de la ciudad deportiva de San Lorenzo, que está ahí pegado al estadio, césped sintético. No, no hay mucho público, familiares, allegados. El tema del paro de transporte afecta mucho eso. Las líneas que pasan por acá, que son el 46, el 76, no circulan. Hay un par más, pero no sé si pasan, así que es muy difícil llegar sin colectivos, si no es por medio de auto particular, es imposible llegar acá. Bueno, acá Luis Beronesi, que escuchó la arenga, dice que es emocionante, y yo creo que todos compartimos lo mismo, la verdad. Salía un programa también, para ser luna y después de este momento de Chicago, ha salido redondo, Marco, lo que hemos preparado. Para mí te manda un saludo del Tano Gerardo, que estaba conmigo hablando en la previa de este partido. Un saludo grande, también para... ¿Puedes hablar con él? Pero acérquelo, 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 así charlamos y vamos cerrando, estamos entrando a los últimos minutos, pero siempre es bueno saludar amigos. Dale, ahí te paso a tener. Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás Gerardo? Bien, bien, acá mirando a estos muchachos. Qué lindo, la verdad que es un privilegio estar ahí. ¿Qué te parece, Nacho? Siempre, un Chicago Boy, con tantos ídolos de Chicago, con tantos muchachos, con un grupo que es excelente, con muchachos que son de primera, que además son amigos, la verdad es un verdadero placer. Sí, es una cosa de loco. Tenemos que inyectar un poco de esta sangre a esos muchachos, me parece, ¿no? Y recién hablábamos con la gente, estábamos escuchando la arenga y nos pusieron la piel de gallina, la verdad. No sé cómo saldrá el partido, pero van a salir, chispas, de esa cancha. ¿Qué te parece? Bueno, Gerardo. Nacho, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y un placer, como siempre, hablar con vos. Igualmente, para mí también, Nacho. Ahí te paso de vuelta con Marco. Perfecto, hay un amigo, que está presenciando ahí el partido. Sí, Nacho. Bueno, Marco, no sé si te queda algo más para ahí, por agregar. No, me gustaría, o sea, despedirme para utilizar el teléfono, hay momentos que se pueden captar ahora con el teléfono, entonces, no se pueden lograr con la llamada. No, no, estamos saliendo al aire, vale también el testimonio que acaba de mostrar, mi querido. Así que bueno, Marco, excelente trabajo, nos reencontramos mañana. Mañana. Nos reencontramos mañana, ya metiéndonos en la actualidad, y en una semana que va a ser movida acá en Chicago. Sí, lamentablemente, no podemos empezar de buena forma la semana, por, bueno, motivos lógicos, la derrota de Chicago. Pero yo quiero transmitir algo, más allá del mal momento de Chicago, no todo está perdido, los números todavía no siguen jugando a favor, la fecha se dio para nosotros, lamentablemente no pudimos ganar, pero no hay que perder la calma en este momento. Quedan dos finales, depende de nosotros. No, igual la calma se perdió. Nada, eso, transmitir eso, hay que estar tranquilos. Sabés cuál es la sensación, que la calma ya se perdió bastante, y en donde se tienen que tomar decisiones, eso lo lamento. Digo, perder la calma la podés perder, la podemos perder, todos estamos locos, obsesionados. Ahora, quienes tienen que tomar decisiones, deben tener la cabeza fría, y eso es lo que no percibimos hoy, ¿no? Así que hay que estar tranquilos, mientras uno confía en que el técnico, también va a tener que seguramente modificar algunas cosas, pero para enfrentar lo que se viene. Pero lo ideal es eso, en este momento, si entras en la locura, chocás seguro, chocás seguro. Sí, por eso, yo confío en que tenemos la posibilidad de salir adelante, es cuestión de capitalizar momentos. Hemos salido de peores, así que bueno, veremos cómo se desarrolla la semana. Vamos a meterle onda y nada, y mañana dar vuelta definitivamente a la página de Madrid, porque no se va a volver a repetir una actuación así, y meterle para adelante, para lo que se viene. Bueno, así será. Bueno, Castro, querido, excelente. Muy buena repercusión también desde su cobertura, desde San Lorenzo, donde Chicago ha enfrentado el BOI, en instantes, nada más por el señor, toda la información va a estar, por supuesto, en la atracción verde y negra mañana, con notas, y las imágenes, también en las cuentas de Marco Castro. Marco, un abrazo. Chao, Nacho, un saludo para todos. Ahí estamos, señores, nada, hemos tratado de completar lo que es el programa como estaba previsto, y ha salido todo redondo. Y si algo le faltaban son los mates de Jonathan, que le digo, la yerba no es de primera marca, pero la manera de hacer el mate, la verdad, es excelente, estamos disfrutando mucho, tratando de bajar un cambio después del partido de ayer, con el comentario de Diego, que estuvo en Madrid, brillante, con la cobertura de Marco Castro del señor, donde Chicago ha enfrentado el BOI, siempre es clásico, en inferiores, en primera, en el AB Metro, en el Nacional B, o en señor, en veterano, o en mujeres, en lo que sea, siempre va a ser un clásico. Así que nada, me gustaría ir al estudio, a cerrar el programa, si le parece, en los últimos instantes, cuando Jonathan me dé la indicación, en este momento estamos en zona de producción, porque lógicamente, como uno está solar, y acá Matías no vino por el paro de bondis, que nosotros nos solidarizamos, con la gente, sobre todo con la víctima, y con la familia, y coincidimos en esta medida, y debió ser una medida nacional, decretada por la UTA, y lamentablemente no fue así. Ya me estoy yendo para el otro estudio, para cerrar, debieron, vamos de aquí para allá, yo les digo, y yo creo que esto, en todo, desde la profesión, el oficio, el laburo más chico, hasta la profesión, el oficio, o el laburo más grande, podés tener limitaciones, pero tenés que dejar todo, tenés que tratar de hacer el mejor programa, después va a salir lo que nos sale a nosotros, pero siempre, digamos, las cosas, los resultados, tienen imponderables, pero nosotros podemos tener problemas técnicos, pero que termina el programa, y no nos vamos a quedar con nada, y así tiene que ser en todos los ámbitos, así tiene que ser en todos los ámbitos, en todos, sin excepción, por lo menos es la manera, que nosotros tenemos de tomarnos, lo que hacemos. todo lo que buscás para tu auto, lo encontrás en CNNC Automotores, repuestos y accesorios, para Renault, Peugeot, Citron y Ford, CNNC Automotores, Juan B. Justo, 6153, Ciudad de Buenos Aires, comunicate al 4583-0120, Saludo grande para la gente de Max Diseño y Comunicación Gráfica Integral, contactanos en www.maxpublicidad.com.ar y vas a tener una respuesta para lo que estás buscando. Un saludo grande para la gente de Sanitarios Lugano, porque si vas a renovar tu año, si vas a renovar tu casa, pasa, y pegate una vuelta por Sanitarios Lugano, donde vas a encontrar los mejores diseños, las mejores marcas, y los mejores planes de pago. Un saludo grande para la gente de Sanitarios Lugano, marca registrada. Saludo grande para la gente de Chicago Tennis Club, que también apoya Atracción Verde y Negra. Chicago Tennis Club, ya sabés, que las mejores canchas de polvo de ladrillo, en la mejor época del año para practicar deporte, que es el otoño, así, no, otoño que no hace mucho frío, es en Chicago Tennis Club, 4687-5699, o pegate una vuelta por Carvedo, 1990, al lado de la Escuela de Artes y Oficios. Y un saludo grande también a la gente de taller, Diego, es la boutique del automotor, todo lo que necesitas para autoauto, en taller, Diego, Vito, de Nato Sabia, 4461, pegate una vuelta por ahí, y vas a tener también la solución a tus problemas. Agradeciéndole a toda la gente que hace posible que Atracción Verde y Negra siga al aire, nada, nos vamos satisfechos con el programa, como todos no estamos pasando el mejor momento, en estas semanas, y le digo la verdad, este campeonato, o este torneo de 25 fechas, me resulta más largo y tedioso que aquel de 46 que pasamos. Gracias, Jonathan, por el gran trabajo en los controles, y por esos grandes mates, para amenizar esta tarde aquí, en Radio Interactiva, donde nos vamos a reencontrar mañana a las 20, a ustedes que están del otro lado, como siempre les digo, muy amable, y muchas gracias.